Siento en el alma las ganas inmensas de llorar Tú me haces falta y fue no decírtelo jamás Yo quiero hacerte con mis lágrimas azul Voy a llorar de verlas, déjame llorar Porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar Me acuerdo más de ti Voy a llorar de verlas, déjame llorar Voy a llorar de verlas, déjame llorar Voy a llorar de verlas, déjame llorar